Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de Más Plus. Muchísimas gracias a todos los suscriptores y a la gente que usa el código que dejo en la descripción para vuestras compras de Amazon. Hoy, como veis, vamos a aprender a cómo germinar unos simples piñones que os habéis encontrado por la calle o se han caído de su piña y vamos a usar diferentes métodos de germinación, ¿vale? Vamos a usar lo típico de un yogur, llenarlo de tierra, que podéis conseguir, no hace falta ni que la compréis en cualquier sitio o un pinar que tengáis cerca, pues como veis es tierra, que bueno, arenosa, no necesitan muchísima calidad de tierra los pinos, entonces con esta simple tierra es suficiente. Vamos a usar el yogur, llenarlo de tierra, preparar el piñón y meterlo directamente, ¿vale? Otra forma vamos a intentar germinarlo es con un algodón empapado, meter el piñón y dejarlo hasta que veamos que sale raíz y posteriormente plantarlo. Y luego, pues también otro método, pues con una toallita que tengáis del bebé, de estas que se usan, que están húmedas, pues esta evidentemente no lo está, porque suelen tener jabón, esta simplemente pues se ha secado y ya es toallita. Pues esta también la vamos a humedecer y vamos a ver cuál germina antes. Así que ahora voy a preparar los piñones, tenemos estos piñones, tenemos siete piñones, entonces uno de ellos lo vamos a meter también, el método para que hiberne, aunque estos ya han pasado su invierno natural, podéis ver cómo se germinan semillas de pino, de resina, pino resinero que se llama, que no es de piñones, son semillitas, lo podéis ver en este vídeo que os dejo aquí. Pues vamos a preparar los piñones, que vamos a romper esta parte del piñón de la cáscara para que pueda brotar más rápidamente. Así que voy ahora a cortar esta parte y seguimos con el vídeo. Bueno, ya estamos con el último, como veis, hago una pequeña rajita y ahora meto un poco la punta y hago palanca para separarlo, ¿vale? Tener cuidado, pues porque si se rompe de más, pues bueno, nos cargaríamos la punta del piñón. Se está acostando más, pues le metemos un poquito más. Ahí está. Hemos quitado, pues una parte, ¿vale? Se ha quedado, como veis, se ha quedado, pues lo suficiente para que pueda salir la raíz. En uno de estos que hemos sacado, como veis, pues mirad, estaba el piñón podrido, así que bueno, hemos tenido una baja antes de empezar. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a meter uno en algodón, otro en el papel, en el pañuelito de bebé, otro en tierra, otro lo vamos a meter en la nevera y pues otro, pues yo no sé, también lo vamos a plantar directamente. Así que vamos a empezar. Mojamos la toallita, ¿vale? Lo escurrimos un poco, tampoco mucho y metemos el piñón. Guardamos el piñón, a ver si consigo abrir la toallita, ¿vale? Que quede ahí en el centro. Así. Y aplastamos un poquito para que se llene de agua. No lo escurrimos del todo. Vale, y lo dejamos. Ahora, el siguiente, un algodón, como se hacía antiguamente en el colegio. Lo metemos, ¿vale? Con los garbanzos o las judías, pues igual. Vale, ya tenemos dos. Y ahora vamos a preparar la tierra y metemos el tercero. Vale, ya tenemos, pues, más o menos la mitad del yogur de arena y vamos a meter el piñón. Y ahora lo vamos a cubrir con, pues, arena fina, ¿vale? Y lo regaremos. Vale, ya hemos completado, como veis, pues unos dos dedos de tierra. Lo habíamos puesto por aquí el piñón, pues unos dos dedos de tierra. Y ahora vamos a darle su primer riego, ¿vale? Y cuando veis, lo vamos a poner al sol, ¿vale? Tanto este como los que están envueltos en algodón y en la toallita. El último que vamos a hacer, o los últimos, vamos a pasarle por un proceso de frío, ¿vale? Como hicimos en el vídeo que podéis ver ahí arriba. Y este lo vamos a humedecer, ¿vale? Igual. Y lo vamos a dejar, pues depende de... Ahora, como vamos a hacer una comparativa de cuál crece primero, Pues simplemente lo vamos a dejar un día o día y medio en la nevera, ¿vale? Así que este húmedo también lo vamos a meter en la nevera, ¿vale? Tanto este como este de aquí. Estos dos que quedan, ¿vale? Lo vamos a meter en la nevera. Y que van a pasar un día. Y luego, posteriormente, los dejaremos junto con los que no han pasado por el proceso de frío, ¿vale? Así que vamos a esperar a que pasen estos el periodo de invierno Y vamos a ver cómo va el proceso de crecimiento Tanto de unos como el que hemos plantado aquí. Así que vamos a esperar unos días y os voy enseñando cómo van creciendo. Bueno, ya han pasado 23 días. Lo planté... Bueno, las empezamos a germinar el día 7 de abril. Estamos a 1 de mayo ya. Y bueno, la de la tierra, como veis, ha sido un fracaso. Casi, pues bueno, a lo mejor no la tenía que haber plantado o puesto a germinar tan en profundidad. Pues no ha conseguido germinar nada. Pero por el contrario, las del algodón han sido las que mejor han funcionado. Las de toallitas de bebé, pues no se secaban enseguida las toallitas y no cogían la suficiente humedad. Pero como veis, pues mirad, aquí las de algodón han funcionado muy bien. Así que ahora voy a separarlas con mucho cuidado. Incluso si alguna se ha adherido tanto al algodón, se lo dejaré. Y voy a separarlas para plantarlas en la tierra. Así que voy a hacerlo con mucho cuidado. Y ahora os enseño cómo meterlas. Bueno, antes de quitarlas, quería enseñaros, pues mirad, la cáscara del piñón. La han llegado a partir. Y ahí están las hojitas. Esta es la que tiene una raíz súper larga. Que atraviesa el algodón. Sigue por ahí. Y esta, pues ahí ha enganchado la raíz. Y las hojitas están empezando a salir de la cáscara del piñón. Ahí está la tercera. Y estas dos, por lo que sea, una ha intentado empezar. Parece que aquí he intentado empezar a sacar una raíz, pero pues nada, se ha quedado en el intento. Así que bueno, voy a separarlas y preparar el vaso para echarle tierra. Y con mucho cuidado, en un pequeño orificio, meter la raíz y no apretarlas mucho. Vamos allá. Bueno, ya he separado la más grande, la que tenía mayor crecimiento. Y voy a introducirla aquí en un agujerito. Vamos a separar un poco la tierra y que quede la parte oscura de lo que es la raíz, vamos, dentro de la tierra. Y lo de fuera, vamos, lo que es el tronco, que va a ser el tronco, fuera de la arena, ¿vale? Voy añadiendo tierra suelta, con cuidado. Me hace falta apelmazarla porque la raíz le va a costar, si no, mucho más el moverse y asentarse. Agarrarse a lo que es el nuevo terreno. El algodón, evidentemente, le resultaba más... ¿Vale? Le dejamos así. Que quede bien cubierto. Necesitamos un poquito más de tierra fina. Y ahora la regaremos, pues, para que tenga la humedad suficiente y empiece la raíz, pues, a sujetarse. Así que nada, así vamos a hacer con el resto. Bueno, han pasado 10 días desde que las plantamos y, pues, bueno, han caído en combate, pues, las dos que tenían las raíces más cortitas. Como veis, esta se ha secado totalmente y no es por falta de riego. Las raíces son muy, muy delicadas. Y esta, pues, aunque tenía mejor aspecto, pues, veis que, pues, también, aunque está verde todavía, pues, bueno, se ha secado también. Y la que ha sobrevivido, que es lo que teníamos que haber hecho, pero, bueno, ya así podéis aprender vosotros también, es haberlas dejado con el algodón más tiempo hasta que hubiese desarrollado, pues, una raíz más larga y hubiese sido, estado más madura esa raíz, ¿vale? Para la hora del trasplante, pues, acaban sufriendo y, pues, muchas, pues, no son capaces todavía de absorber, pues, el agua y los nutrientes y necesitan, pues, un poco más de tiempo en el algodón. Como veis, bueno, se le ha caído, bueno, se lo quité yo porque estaba ya medio suelto la caperuza del piñón. Y, nada, pues, espero que con estos consejos podáis vosotros plantar y germinar vuestros piñones. Ya os digo, dejar, pues, un tiempo más que prudencial para que la raíz en el algodón se desarrolle lo suficiente para que el trasplante lo pueda aguantar. El algodón, humedecerlo cada vez que veáis que se ha secado, ¿vale? Le volvéis a echar agua cuando esté germinándose esa raíz y, nada, es que poco más, ponerlo al sol y al calor y el sol irá creciendo y echando esa raíz. Luego, cuando ya consigáis trasplantarlo a la tierra, pues, nada, que poco a poco, el pino, por suerte, no es una planta que necesite mucha agua, pero, bueno, le echáis un poquito cada día, un poquito cerca de la raíz para que vaya absorbiendo. Y el pino necesita poca agua incluso, pero, vamos, tampoco al principio de su etapa de crecimiento necesitará, pues, que lo reguéis, pues, mínimo un par de días. O sea, cada dos días, ¿vale? Echarle un poquito de agua, pues, para que vaya creciendo. Así que, nada, espero que os haya gustado y que tengáis más suerte con vuestra germinación y a ver si podemos plantar todos un pinillo. Muchísimas gracias, suscribiros que es gratis y nos vemos en próximos vídeos.